Agradecer a usted de la prensa que nos den la oportunidad de poder llegar a la población. Tengo una denuncia que es del pueblo en sentido general, pero la mayoría de la gente no quieren hablar, guardan silencio. ¿Cuál es la situación? Primero para iniciar, mira, toda esa persona que está ahí en fila, lo que pueden enfocar hacia adentro, lo está recibiendo una sola cajera. O sea, que de este tiene una sola cajera, miren bien, o sea, no lo estamos inventando. A esta hora de la mañana. Y de este tiene una cajera para atender a toda esa persona que van a cobrar. Y de este tiene una sola persona de servicio hacia allá para atender a todos los que están ahí sentados reclamando. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Miren, en el sector de Los Rosales tenemos cuatro días sin energía antes de la avería. Es una avería de un transformador que se dispara. ¿Qué pasa con ese transformador? Está sobrecargado. Entonces, cuando mandan la brigada, primero ya en Santo Domingo no te recibe más reporte, porque ellos dicen que hay un reporte colectivo. Cuando ellos mandan la brigada, la brigada no tiene equipo, no tiene herramienta. Y los muchachos van con un pedacito de alambre, que nosotros tenemos uno guardado en el vehículo, que lo podemos mostrar, y lo arreglan ahora en la mañana. Y en cinco minutos, en cinco minutos no hay energía. En ese problema nosotros tenemos meses. En Villa Cerro hay una señora que tiene 15 días sin energía, porque se dañó un alambre, ellos reportan esa energía y aquí no hay grúa para resolverlo. O sea, nosotros tenemos en este momento una situación muy crítica con la energía, igual en Sabica. ¿Cuál es el llamado que estamos haciendo? Van en tres vertientes. Número uno, que el presidente de la República intervenga en Edeeste, porque en Edeeste no hay gerencia, no solo por la capacidad humana. Es que no puede haber capacidad humana si no hay gente trabajando. Miren todos los cubículos vacíos. O sea, no hay gerencia, no hay gente trabajando, la gente está vuelto loco. Ese uno. El segundo llamado, hace pen que por favor le preste a Edeeste una grúa para la reparación. Hace pen que le preste a Edeeste una grúa para la reparación. Y el tercer llamado sería la población. Tendremos que organizar un teleradio maratón para comprar transformadores, para comprar alambre y para comprar una grúa. Porque Edeeste ni tiene transformadores, ni tiene alambre, ni tiene grúa. Entonces no es un problema de un ciudadano. Es un problema general de la población. Mira, aquí está el doctor, el abogado. Está desde esta mañana ahí. Como está en la mayoría, lo que pasa es que la gente no habla. Y no ha podido recibir un servicio de Edeeste. Entonces, yo creo que el presidente de la república, que es humano, que es serio y tiene buena voluntad, no quiere que Edeeste le siga dañando su gobierno. Y Edeeste le está haciendo un daño grave a Luis Abinader. Porque la gente le están cogiendo odio al presidente porque Edeeste no puede resolver los problemas. Entonces, estamos pidiéndole al presidente, oiga esto, que no envíe un gerente para acá, no. Ellos envían de allá de Santo Domingo. Enviaron el día pasado a uno de los gerentes. Y ese gerente vino aquí, le dio boche a todo el mundo. Le habló más a la gobernadora, le habló más a todas las autoridades y volvió y se fue. Ahora, ustedes preguntan, ¿por qué la Federación de Junta de Vecinos no se está quejando? Señoras y señores, la Federación de Junta de Vecinos está formada por personas muy serias, honradas y trabajadores, nuestro amigo Julio César Sedano Cabola, pero muy comprometido con el Estado. La Federación de Junta de Vecinos está vendida y por eso no hacen huelga ni permiten a los barrios que se manifiesten. Por ejemplo, él prometió, Cabola, que es una persona altamente mentiroso, que le falta la verdad. Él prometió que ese problema de ese transformador, de ahí de los Rosales, lo iban a cambiar. ¿Ustedes saben cuántos meses hace? Cuatro meses él prometió eso. ¿Dónde está Cabola? En Nueva York, en los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos un problema grave y ese problema, todo el que quiera guardar silencio, que lo guarde porque uno sabe lo que viene detrás de esto. Cuando uno hace ese tipo de denuncias, ¿qué ustedes creen que viene? Las facturas es dispara. Viene el problema desde este hacia lo que tenemos el servicio. Pero nosotros no podemos guardar silencio frente a la situación. Reiteramos que el primer mandatario de la nación, Luis Abinadel, por el cual el pueblo votó, que intervenga desde este porque la situación desde este está crítica. No tiene personal dentro, no tiene personal fuera, no tienen materiales para trabajar, ni tienen los equipos para dar el servicio. Frente a esta situación, le hemos convocado en el día de hoy, sabiendo que el pueblo se va a identificar con la denuncia que está pasando. El municipio de Higüey, el principal polo turístico de la República Dominicana, y de este, no está funcionando ni permite a otra compañía que entra. Por ejemplo, una de las denuncias que yo he hecho y uno de los reportes que tengo, ya yo se lo he mandado, solo me falta el teléfono de Luis Abinadel. Sí, ahora apareció un gerente, pero tenemos cuatro días sin energía. Yo estoy aquí desde esta mañana, o sea, saliendo del programa, yo cogí para acá, yo tengo alrededor de una hora, pero no aparece un gerente. Ahora vi qué pasó uno por ahí, lo saludé. Adiós, gerente. Y lo mandaron a buscar. Sí, claro, pero sí, eso siempre pasa, y es lo que pasa con Cabola, que desde que hace una denuncia y lo mandan a buscar y le dan una lámpara, de una vez dejan la lucha. Entonces yo creo que el pueblo tiene el derecho a saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué ustedes? Porque con esta información, el presidente de la república se va a dar cuenta de lo que está pasando. O sea, y no es que lleguen a un acuerdo de que les resuelvan el problema que tiene Ramón, que tiene el doctor o que tiene... No, no, es que hay que intervenir el municipio de Higüey. Es que de este no tiene nada. No tiene trabajadores, no tiene gerencia, no tiene equipo, no tiene camiones, ni tiene voluntad para dar el servicio que necesitamos. Bueno, para cortarlas son eficientes, uno va. Te voy a explicar lo del corte. Ustedes ven cómo está la fila ahora mismo, toda esa gente pagando. Si en un día esa fila no está ahí, entonces llaman de la capital aquí y le dicen que por qué no están pagando, e inmediatamente mandan toda la brigada a la calle a cortar los servicios. Entonces cuando llegan a la persona que le van a cortar, vuelve a subir la recaudación, todo el mundo viene a pagar. Por eso tú planteas y tú dices, pero para cortar el servicio, si ellos tienen unidades. Sí, porque es un negocio. En la manera que te cortan, en esa misma manera, la gente viene a pagar. Entonces da vergüenza que tengamos una fila así de gente pagando y que no haya nadie que responda. Gracias. 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 Gracias.